Cha Eun-woo, mejor conocido como Nunu, regresa a México con su gira Mystery Elevator. El actor, cantante y modelo surcoreano se presentará el próximo 5 de junio en la Arena Ciudad de México para presentar su álbum solista Entity, un título con el que busca mostrar un lado más íntimo y real de Lee Dong-min. Muchas personas lo conocieron como integrante del grupo K-pop Astro, Pero Nunu también se ha ganado miles de fans por sus trabajos como actor en distintos K-dramas, además de que se ha convertido en modelo, ya que llamó la atención de marcas de lujo como Dior, del cual es embajador. Y les tenemos un chismecito. Hoy comienza la venta de entradas a través de superboletos. Los precios van desde los $1,000 hasta los $5,000. Fuentes confiables mencionan que habrá dos tipos de experiencias y aunque todavía no se tiene conocimiento de los precios, se espera con ansias el momento. Nunu, como es bien sabido, viene con una gran producción y muchas sorpresas a México. ¿Y tú? ¿Iras al concierto? Dele o en los comentarios. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales a tiempo.tv.